Apocalipsis capítulo 8 Vino otro ángel y se quedó en pie junto al altar con un incensario de oro. Le entregaron muchos perfumes para que los ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y ascendió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Tomó el ángel el incensario, lo llenó con las brasas del altar y las arrojó a la tierra. Entonces se produjeron truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. Tocó la trompeta el primero. Entonces hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados a la tierra. Se abrazó la tercera parte de la tierra. Se abrazó la tercera parte de los árboles. Y se abrazó toda la hierba verde. Tocó la trompeta el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como un gran monte que ardía en llamas. Y se convirtió en sangre la tercera parte del mar. Y murió la tercera parte de las criaturas vivas que hay en el mar y también quedó destruida la tercera parte de los barcos. Tocó la trompeta el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una gran estrella que ardía como una antorcha. Y alcanzó a un tercio de los ríos y de las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y una tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Tocó la trompeta el cuarto ángel. Entonces fue herida una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas. De modo que se oscureció un tercio de ellas y no hubo luz un tercio del día ni igualmente de la noche. Y en la visión oí un águila que volaba en lo alto del cielo diciendo con voz fuerte ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las otras trompetas que van a tocar los tres ángeles. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensiario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Estos espíritus servidores de Dios, los santos, intervienen en los acontecimientos de la historia e incluso en nuestras relaciones con Dios. Hay quienes no creen en la intercesión de los santos. Recordemos el reproche de Lucas a los maestros materialistas saduceos en Hechos 23.8. No creen en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Escuchemos lo que nos alienta la Madre con respecto a la comunión de los santos. Continúa este tu maravilloso camino, mi pequeño hijo, y responde a la misión que yo te he confiado. Contempla por doquier el triunfo de mi corazón inmaculado, que yo hago avanzar ahora de manera más fuerte en los corazones y en las almas. El paraíso se une a la tierra en mi corazón inmaculado. Se produce para vosotros cada día el encuentro con vuestros hermanos y vuestras hermanas que os han precedido aquí arriba y gozan ahora de la eterna felicidad de los santos. En la luz de la Santísima Trinidad, ellos contemplan mi designio y aumenta su gozo la visión del pleno triunfo de Cristo, que formará finalmente los nuevos cielos y la nueva tierra. El paraíso se une a la tierra en una gran comunión de oración que asciende de todos mis hijos para que Jesús apresure su retorno en gloria y todo el mundo se transforme en aquel maravilloso jardín de gracia y santidad en el cual la Santísima Trinidad pueda nuevamente reflejarse con placida. El paraíso se une a la tierra para formar el único ejército del cual yo soy, la celeste capitana, para combatir la parte más importante de la batalla contra Satanás y todas las fuerzas del mal y para obtener mi mayor victoria. El paraíso se une a la tierra ahora que estáis viviendo el período conclusivo de la purificación y de la gran tribulación. Así los santos del cielo iluminan vuestra existencia, os socorren con su potente ayuda, os defienden de las astutas insidias de mi adversario, os conducen de la mano por la vía de la santidad. En la trémula espera de asociaros también vosotros un día a su eterna bienaventuranza. Por esto, hoy os invito a vivir la gozosa experiencia de la comunión de los santos. Entonces, recibís fuerza y valor para superar los momentos de la prueba y desde el paraíso se os esclarece el doloroso camino que todos debéis recorrer para cruzar el umbral luminoso de la esperanza. El paraíso se une a la tierra dentro del jardín celeste de mi corazón inmaculado porque con su triunfo descenderá del cielo la rociada de la divina misericordia que llevará a una nueva vida a todo el mundo. Gracias. Gracias.